Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Bueno, es como el Barça del 2005-2015. Con el rebote, tío. Aquí es el rebote mejor, ¿no? Yo diría mejor... Bueno, es que el año pasado ganamos, pero... ¡Ay, mierda! Aquí lo llevan. Le voy a blinkear, le voy a meter todos los minions, yo creo, ¿eh? Lo que pega, tío, en mi comba. Apito, no me metas fake infos, tío. He holdeado al uno para nada, tío. No coges a nadie. Y yo, ¿para qué coño es nip? Apito, tío. ¡Eh, eh! ¡Ahí es Miguel! ¡Ahí es Miguel! ¡MIGUEL! Problema, ¿eh? Aquí está. Se va que a uno. Ah, y se le llega a Da, está muerto, ¿eh? Da igual, tío. ¿Quién es el jungla? No sé. Nuestro jungla, digo. El rabana que está ahí, ¿no, bicho? ¡Qué asco le haga de pegar, tío! ¿Qué hace? Yo creo que al caer lo matamos, ¿eh? ¡Joder, bicho! El trío saca puntas. ¡Ah, está el shell! ¡Los dos shell! ¡Ay! ¡Julio, julio, julio, julio! ¿Qué pasa, bicho? ¿Qué dice, Weeblash? ¡Qué mal oléis! Me cago en los muertos, ¿eh? Tío, el rabana es un troll de cuidado. Oléis ha cerrado. Anda, que el gang que ha hecho... Podría haber esperado en la jungla, tío. Va a hacer un buen gang, ¿sabes? No se morirá, ¿no? Pues no sé, pero papito... Bueno, vale. ¿Le ibas a salvar con la mirada o algo? Porque ya que hasta... No, iba a acercarme un poco, pero... Vámonos de aquí. Sin misiones medio están aquí llegando, ¿eh? Te van a llevar el escudo. Ah, es que está aquí el otro. Podríamos habernoslo llevado nosotros, tío. ¿Y yo qué hago, Miguel? Dile algo al... No irte al medio cuando no ibas a llegar. No tengo potis. Poco el pecho, tío. Literalmente ha puesto el pecho el papito. Hago lo mío. Si me pokean más no roban el verde, ¿eh? Sí. ¿Y el de este? Está buscándolo. Vale, eso me dan por el culo el blanco. No, Miguel. Pintaza. Yo es que me iba el... Eso. Hostia, se va de pingazo, ¿no? Es el primer game, según Zilux. Que juegan un millón de cuentas diferentes. Lo he escuchado, pero que no tiene sentido. Ya hay ningún tipo de sentido. Tengo ulti. Tengo ulti. ¿Qué hago, tío? Tengo ulti. Cuidado. Tengo Blink. Vale, ya no puedo. Que bien, el Hinder ya empieza a llevarse absolutamente todo, tío. El puto Garrido. Ya tengo que meter este game, va a ser estratosférico. Es lo que me están intentando decir, eh. Bueno. No sé. No sé. Que bien, me lo vas a subir. Eh, nada, la mierda esa de los lags, que es el primer game de la cuenta o algo así que dijiste otro día, tío. ¿Cómo dijiste, tío? ¿Vos otros los encontraste? Me los he encontrado, me los he encontrado. Lo he encontrado ya. Dale, espera. He dicho, voy a buscar a los dos malitos estos. ¿Por qué te vaquea si viene esto? ¿Está bien? ¿Tienes ulti, ni él? No. Estoy llegando, eh. Hugo está muerto, pero... Voy por el... Fire. ¿No tienes alto? Ya lo he visto. Tengo Blink. Pues mátalo. Y no sale, ¿no? Ah, es aquí. No sé si llegas. No. Ahí no me voy a meter. No tengo nada de defensa. No se ha grabado. Mierda, tío. ¿Por qué se ha pillado un Wukong contra Arturo? A lo mejor es el único pick que juega, porque lo tienen oro. Tengo ulti en 3. A la Hitchell, eh. Si la ves, Hitchell. Va ulti Hitchell. Oye, esa ulti cuánto dura me cagó a los muertos. Hostia, no me han dado ni a 6. No, 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 no. Vale, menos mal, tío. Porque si no me mato a alguien, eh. Si se va. De nada. ¿Y esto? De robada. Espera, espera, mira, 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 mira. Oye, qué mal. ¿Está invadiendo este tío que es, tío? Se está yendo a decir la perra esa. Qué divertido. Si te sacas en el crono me lo dices, eh, Miguel. Y me cambio de línea, no te preocupes. ¿Te veo que el Kai se ha muerto o qué, yo? Sí, tío. Este tiene que morir. Sí, sí. Acaba de fallar. No me llevo ni la gracia, tío. No puedo ir. No me sabes dicen, tío. O sea, ¿cómo se...? ¿Me lo estás diciendo a mí, tío? No, no, no. Que no tengo ni vida ni manada, tío. Es que, ¿me explicas por qué se ha muerto la medusa, tío? Es que no lo entiendo. Tenía ulti y el otro no tenía ni ulti, tío. Se la ha gastado. Es que, no sé. Es una locura, tío. Qué bien me le ha pasado este game. Oh, piso qué bueno, tío. Que no, que no, que le cargamos. Miguel, no te rayes. Qué bien me le ha pasado este game. Ya... Ya huele, ya huele un poquillo, eh. No sé si lo veis. O bueno, es que si pierdo vamos a jugar a otro mío. Joder. Joder. Oh, eso es demasiado malo. El enemigo encontrado. El enemigo encontrado. El enemigo encontrado. Tengo ulti. Oye, ché, él está sin pits. Ya, hay que darle la habilidad. Ya. Ya. ¿Te van a invadir Julio o no? No hay cosas raras. Sí, sí. Tengo que hacer. Me ha invadido a mí otra vez, tío. El morado. Muy bien. Campea y ya está. Sí, sí, te voy a campear y ya está. Estoy de camino, estoy de camino. Sí, sí. Ahí está. Sí, sí, está. Durísimo, tío. Hay tres aquí, de hecho. Puto Ravana, tío. ¿Quieres cambiar línea, Miguel? No. Te quiero que el Ravana haga algo, tío. ¡Oh, hostia! ¿Esto qué es, tío? No? No. 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 La verdad es que es rarete, ¿no? O sea... Yo lo que acaba de pasar no lo estoy entendiendo muy bien. Cuatro personas y se han tanqueado la torre, tío. Fácil, la nada, ¿eh? La verdad es que tiene todo guardeado. Esta ahí en el... No podemos pelear nada. O sea, el grommel, destol y así. Ah, sí, es que tiene... Es la nueva, a ver. Mira, se pilla el raje. Pues sí, Julio, te cambio la línea cuando quieras. ¿Sí? Pues yo no quiero que me vuelvan a invadir... A divear cuatro personas, tío. Lo peor no es eso. Lo peor es que están aquí campeando. Míralos. Están ahí en jungla todos, ¿eh? Más gente de la masculinidad frágil, tío. Y encima guarda. ¿Qué coño te va a coger a Braille? Lo dejo a tu... Imaginación. Tengo ultiap. Bueno. Y sin izquierda. Aquí ya. Me hago el blue para allá, Miguel. Bueno. Aquí está ahí el más morado... Toda la raza ya. Va a tirar el 2 ya. Y el shell también gastado. Bueno, estamos aquí ahora aún todos. Está asegurado, está asegurado. Ahora voy con TP. Ahora voy con TP. No, no. No me digas que no lo aseguran. No me digas que no lo aseguran. Estoy TP-ando, ¿eh? A ver, la gordita está muerta. Oye, muérete. Gracias. Y no repillo, tío. Tengo zoom, ¿eh? Bueno, espérate. Puta, tío. Unlows, ¿eh? ¿Y mi Ravana, tío? ¿Estás muerto o qué? Capito, ¿me puedes explicar cómo estás muerto, tío? ¿Cómo que cómo he muerto? ¿Posteándome? ¿Pegándote con qué, Pisa? ¿Mill va a quitar el Heimdallier? De coña, tío. Se muere, se muere. Es la vida de este hombre, tío. No se muere, no se muere. No, sí se muere, sí se muere. Hostia, que estoy viendo. ¡Ah, no! Yo, Martín. Bien, bien, bien. He tenido que rotar. Ha dropeado, tío. Está bien, está bien. Me encanta que el Arturo haya vuelto al meta. Me recuerda cuando lo jugaba. Me dropea ahí de aquí, tío. Verte jugándolo es una maravilla. ¿Has probado a Cuchulaín? Para saber si no es una mierda. Hombre, lo siento. Está fuerte, está fuerte, Martín. Está muy fuerte Cuchulaín. Juegalo, juegalo. Y Arturo no ha vuelto al meta. Simplemente que soy un puto adicto. Tengo un tío. Bueno, el siguiente morado roto con el TP este. Hostia, cómo se mueve la china esta. Bicha Aegis, ¿no? Del Heim. Del Heim. Ha tirado Bicha Aegis también, la gordita. Y... Y... Es normal lo que me quita esta, tío. La puerca. Doble flap, Ben. Y tú no tienes muchas partes mágicas. Mira. Lo will have igual que Arturo. Nada, nada, nada. Tienes que ponerle Mystical al 100%. O sea, mira, está muy rota. ¿Dónde está viniendo este? ¿Para gol? ¿Para gol? ¿Para gol? ¿Para gol? Sí, pueden estar al lado. No, me están robando. Kilgat es morado, ¿eh? No, pueden estar al lado perfectamente, sí. Kilgat es morado. Sí, ya no, sí, ya no, ¿eh? Sí, ya no. Oye, tío. Vamos a hacer las dos cosas, tío. Daishel sin ulti. Está muerto el Heim, ¿no? Vale. Hay un U con detrás. ¿No es un Paesa? ¿Detrás, Gilga? Gilga, 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 detrás. Están muy solos. Ya. Ha durado menos uno, cabrón. Cancela, cancela, back. No, 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 no. Bueno. Está mal. A ver. No, no, no. No le ha servido para nada la gol, ¿eh? Literalmente le hemos quitado todo lo que se han llevado. Tengo un Arturo María Musical. El Gladie, la capa de stacks. O capa de stack Gladie. Y luego el Oni y el Prywen. O Pessilen y Prywen. Algo así. 100%. ¿Está en casual? No, no. Tengo ulti, ¿eh? El ulti está listo. Nah. Se hagan hacer esto, ¿eh? Voy. ¿Qué ando? Ulti de la tía esta. Tiene ulti grave, ¿eh? No, que peta, que da la puta. Tira ulti a la... No, tío. A Aishet. No tirar ulti, coño. Missing, ¿eh? Este. No lo tengo, niña. La tp a nada. Está en el morado. Estoy llegando, pero vamos. Yer sin escudo. Joder, por no ultiar fuera, coño. Aquí acabo de hacer las perrotas en el mundo mundial. ¡El enemigo se encontró! ¡Mixing, no! Ya me di llave. ¡Verdad! Ah, pero me ha robado el bujo. Se rompe... Me da que está viniendo, ¿no? ¡El enemigo ulti, se deshidrató! Ha sido destruido. Es que un game que no baneo Heimdall, tío. ¡Pum! ¡El mongolo este! Es que es horroroso, tío. Un solo game, ¿eh? Ando muy divertido jugar en contra, ¿verdad? Si no se le puede contestar, tío. De fuerza, bitch. Todo el rato. A la mínima. Y este pavo, ¿a dónde va, tío? Cuidado, el... Tienen wards, creo, aquí, ¿eh? ¡Vaya! Estoy cargando ulti. ¿Vamos a luchar eso? Va ahí el Heimdall, ¿eh? No... Julio no está, yo no sé si quiero ir aislado. No, le digo el pico. Ya, ya, por eso. ¿Viene? ¿Tenemos el blue o qué? Ahora, tío. Tengo ulti up. ¿Puedo ir ahora a la muerte? A la medusa. Este tío no ha ultiado Heelgast. Porque a este tío le están jajando. A ver, que yo voy TP medio, ¿eh? ¿Ha tirado ulti a gorda? Sí, no. Multi-Heelgast, por lo que ahora solo. Está el Heimdall. Heimdall sin... Es que miraba que me pega el solo, tío. No, es level 19 también. Sí. Es que no podemos, no podemos, no podemos. Es que es la mierda. ¿Está arriesgado a girar? Está muerto. De la del Wukong. Tengo ulti, pero... ¿Qué pasa? Heimdall, bitch. Gap. Heimdall, eh... Heimdall, no. Sin ulti. Va a saltar, ¿eh? Ahí he hit Heimdall. Tengo zoom, ¿eh? Nice. No cap. En el rojo está Heimdall, ¿eh? Tengo bling para chasar. Sin salto. Aquí. Al lado, tipo. Uy, ¿esta? No tiene... ¡Ah! Me he pirado el resi. Me voy a pagar. Me he pirado, alguna mierda, ¿no? ¿O qué? No sé si podemos. Tengo el collo. Sí. Vale. Ulti de Gepi de... Me cago. Hostia, tío. Mátelo un root. Mátelo un root. Mátelo un root. ¿El rabano tiene daño o soy yo, tío? No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Ainz tuneado, tío. A la Ixhell con mi ulti no la ha matado un cuarto de vida, tío. Y no tenía de erre. Pura, ese es el imbécil, tío. ¿Qué le estoy haciendo? Sí, la verdad que es el chase. El rabo. No work. Ulti de Gepi de Gepi de down. No. Llegan non. Joder, Julio, qué coño. No tengo ulti. Ese está aquí en medio, ¿no? Heimdall no estoy activo. Están en cuenta, Julio. Estoy llegando. Ahora me va a quedar, ¿eh? Voy a tirar TP ahora. Una fuera, popito. Sí tiraba TP detrás de ellos, ¿eh? Sí, sí, estoy biteándome. Tengo ulti para los dos, ¿eh? Bits ya. Bits de Heimdall. Vale, nice. Eh, mira quién está aquí detrás. ¿Lleva al low? No tengo nada, Miguel. No se llevo, popito. Vamos a hacer el piro. ¿Poíro mejor? Sí. Me piensen que vamos al fire. No tienen guard, ¿eh? Aquí. ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale, que le he estado solo. Vamos a la bola, ¿eh? Está ahí la... La Ixhell. Gepi de aquí. Gepi de aquí. Gepi de aquí. A ver. Gildan acaba de salir. Buena ulti, ¿eh? Esa tío. O lo quito de encima. Tengo ulti, ¿eh? A ver cómo coño se ha muerto otro pavo. ¿Low? ¿Faint dot? ¿Falheim? No tengo nada. Cuidado. Tengo bling, ¿qué? Voy a por el Gep. No, me han cortado. ¿Qué ha atarrado, Miguel? Que no se hagan la bola. Voy a... Va a querer tirar de pez. Yo lo que quiero es farmear, tío. Muy bien. El puto NPC este que no ha hecho en toda la partida. El mejor corto va a querer. Es que lo tiran, ¿eh? ¿Lo vendemos? No tengo nada, Julio. He muerto. ¡Joder! ¡Sí le he metido el puto Cripple, tío! Tío un tier 2. No, no, no. No, 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 no. No tengo... Un guardar que te pego. Es una locura. No, no, no le dais. Tengo que llegar yo. Tenía el 20 ya, ¿eh? Ah, está el TP ya, pero es de lo pequeño. A ver si alguien se compre un puto guard. Se lo acabo de poner. ¿Dónde? Se lo ha hackeado, creo. Ahí arriba, ese está yendo. Me ha puesto hacer en 5 minutos. Ya llevan un guardar para ti, mule. Ahí en el fire. ¿Es grande? Sí. ¿Alguna solo? A ver, Kylga. ¿Por qué? Kylga no habila básico, ¿eh? Como tal. Falta el Heim. Con este no sé qué está haciendo. Cuidado. Se han cazado. Joder. Última Heim de Allen. Me han gastado todo, literal, ¿eh? Eres un tío bueno, ¿eh? Muerto. Eres un tío bueno. No. Falta la ulti del... Ese no tiene ulti. Ese no tiene ulti. Y nada, está muerto. Estoy yendo por atrás. Muy para atrás. Voy a matar a gordita, ¿eh? Ya, no tengo nada más. Eres un tío bueno. Muy bien. ¿Qué hace? Eres loco. Muerto. Pitch de este. Una polla, como ha dado. Que valso, ¿no? Ah, que encima va con héroes el Gap, tío. Llegando. Un ulti mucho. El Qcon todavía por detrás, ¿eh? El Qcon todavía por detrás, ¿eh? El Qcon no tiene ulti, ¿eh? ¿Qué haces? Ha gastado ya el dash. Vale. Ya que vi que era el fake, tío. Lo hubiera cortado. De lo malo que parecía. Ya, ya. La madre que he marido, tío. ¿Puedo más piro? Poder podemos. Lo que pasa es que no estamos aprovechando en tener dos físicos, tío. O sea, dos carries. Los dos mejores carries para hacer objetivos, o sea, no. Perdón. Están llegando. Vamos a hacer el puto fire, ¿no? Supongo. ¿Me damos? Deberíamos. Tenemos dos bombas. Pille, pille. Eh, no puedo ultiar a mi bomba. Nada se cura, tú. De mierda. Tengo ulti-up. Ah, no. No, 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 no. Eh... ¿Qué hace? Vaqueo, yo. Mi puta casa, ahorita. Mi puta casa. Mira, fuera, fuera. Ese che ahí es rarete, ¿eh? ¿Eh? Ah, no me da tiempo. Debería haber muerto ese tío, eh, también. Yo no estaba, tío. Es una col de mierda ese... O sea, ese bling-culti a un game random, brother. ¿Quién? El Ravana. Yo el Ravana creo que está... Está troleando, tío. Desde que ha empezado la partida... Yo le veo... Y me lo vuelve a robar, tío. Ulté a esa tía, mío. Dale, ya. Estás solo. Cuidado. A ver, ¿tepeamos derecha o qué? Jajos, los putos muertos. A ver, deberíamos pushear aquí. Están divididos. A este lo matamos. Ya, pero van todos a derecha. ¿Duré? Joder. Tepea, tepea, tepea. Sí, 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 sí. Uno, dos, tres, cuatro... Estamos llegando. Ulti de Heindal. Que muera Ixhell, por favor. Estoy en Heim, eh. Vukong sin tres. Ha gastado el Shell ya este, tío. Necesita ayuda. Me ha matado a una medusa, eh. Estoy molestando, eh. Deberíamos chasear aquí a este Heimdal, eh. Qué asco de personaje, tío. ¿A qué? Ten ulti en tres, Julio. Ten ulti en este imbécil. ¿Te matáis? ¿Tiro ulti? Vale, tiro. Vale, uff. A ver si se muere la medusa, tío. Uff. Uy, la medusa. Vea, tinder raretes, tío. O sea, la habilidad medusa, tío. Ya eres, voy a buscar la izquierda. ¿La nueva versión, o qué? Dios, Dios. El Heimdal no tiene bitch. Le aguantó bien. Coño, no se ha jodido. Bitch a Aegis. Y el otro pavo. Está alivio dando una tía y la medusa tiene el full build y el fire. Como para aguantarle bien. Me cago en los muertos. No se ha jodido. Vamos, confiado en nosotros, no es vago. No, es verdad. No te voy a engañar. Yo le he tirado un guard de low que lo han flipado, tío. Vamos al full fenix. Ha cagado tanto el Heimdal que ha tirado ulti fuera, tío. Suerte ha tenido, tío. Es que ya me busca, eh. Cuidado. Que yo la puta Ixhell me va a dar pesadillas, tío. Ok, tío. Nah, es que el que va trolleado ahí, tío. Vamos away. Cuidado ahí, Julito. Bueno, esos dos no te matan. Tengo ulti en tres. Oh, sí, te matan. Estoy llegando por eso. Tengo... Estoy preparando ulti. El Gilga ha saltado. Ah, Gilga. ¿Qué queréis, pelear esto? No. Viendo a ver qué gastan, o qué hacen. Qué ulti. Backfire. Backfire ya, eh. Backfire, backfire. Sí, sí, sí. Backfire, backfire. Lo que estaría de locos es... Farmear un poco y que saliera una tienda por aquí. Y poder comprarme la mierda. Está por ahí la tienda, he hecho. Ultim 20. Me gustaría pillar ese rojo, la verdad. Pero bueno, pa' Medusa, te. Ultim 10. Ultim 10. El Gain da de Saguin. Tengo blink, eh, Dou. Estoy esperando a ver si el Gain se hace. Ultim, ultim 10. Mírame. Miguel, 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 Miguel. Estoy viendo. Shell. Oye, en serio una dosis, creo que tú has fallado la ulti, tío Doy visión, doy visión, doy visión Estoy molestando Estamos llegando Estoy como un polo, así El TP está ahí, el TP está ahí Se ha ido, tío Ahí Ahí, ahí No golpeaste, tío, hermano GG, boys GG Winions, cabrón He subido el semiequipo, 100% me he finizado en el litán Bueno, bien, partidazo, ¿no? No, 35k, eh Ostia, 50k